Yeeeeee ¿Qué pasa chavales? Aquí Gamer Riddich comentando un gameplay de Cotthor 2 Y hoy vengo con Hippo y vengo super contento y super animado ¿Por qué? Por dos cosas La primera cosa, a partir del miércoles de la semana que viene podré volver a salir Que si recordáis, tengo aquí una verruga plantar Que por culpa de esa verruga plantar no puedo salir, puto Hippo Y la segunda cosa por la que estoy contento es que Sí, 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 se acabó el frío, llega el verano, el calor Ya aquí en España hacen treinta y pico grados Y aumentaron las temperaturas, está claro, en julio y en agosto Si no bajamos de los treinta y picos es que es la polla, tíos, la polla Mucha fiesta, mucha piscina, mucha playa Muchas salidas y quedadas con amigos Ir a la montaña, ir a la discoteca, buah esto Este verano va a ser epiquísimo Yo os contaré mis aventuras cuando vuelva a salir y todo eso Puto Hippo Estoy súper contento, súper animado chicos Me va todo perfecto Así que vamos a comentar con ganas Y con estilo Esta parte de Kotor 2 Y bueno, el anterior día tenía que hablar con Bauduc Puto Hippo de los cojones Bueno, vamos a hablar con Atom primero Hay algo que... A ver A ver Puto Hippo Bueno, tendría que haber una parte con Hippo, ¿no? Esta parte con unibitista Eh... Te parece que... A ver Es que... Me parece que... A ver Eso es Ese viejo es que yo encontré A Baudur A Baudur A Baudú Se le permite Y a dos personajes A B Pues Lo que me da Yo quiero que la república se me queden. Pero no se me queden. Yo no quiero que la república se me queden. No puedo. Pero no hay nada que hacer. 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 Me he intentado. Pero al menos... ...que... ...¿por qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Lo siento. Me he movido por... Me esperaba que lo que me quiera. Me he movido mientras me movía. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Decidí que quería desviar. Y encontré que Zarka... Es algo... ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Dónde está? ¿Qué pasa? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Que pasa? ¡Hasta que se desvanezca! ¡Bienvenido a la puerta de la puerta! ¡Veure un momento fuera! ¡Quiero irte a la hora de irte! ¡No! 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 y me explotado de puta madre por fin hago una parte, que la estoy comentando bien, una parte divertida, que estoy haciendo tonterias y todo porque ya llevaba muchas partes que no eran muy divertidas pero ahora si, aquí he llegado chicos a ver esta si el lanzamiento mejorado de sable ya ya lo escogeremos de momento no ay y bueno si no estoy subiendo gameplays de halo 4 es porque porque no tengo ganas de hacer gameplays de halo 4 para mi canal secundario y 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 venga hasta luego